Andalucía Andalucía cuenta en un sector de la tecnología de la información y la comunicación que genera un importante productor interior bruto en la región. Es un sector que es importante no solamente por lo que supone por sí mismo, sino por lo que contribuye al desarrollo de otros sectores productivos de la región. Entendemos que desde la Administración Pública tenemos que apoyar medidas que favorezcan que este tejido sea más competitivo, que genere mayor valor y, sobre todo, que las actuaciones mantengan una coherencia en el territorio. Por lo tanto, hemos decidido desarrollar una estrategia que aglutine todas las actuaciones que desde los ámbitos públicos podemos llevar a cabo para mejorar la competitividad, la internacionalización del producto y la generación de valor por las empresas TIC andaluces. Andalucía Región TIC Región TIC Gracias por ver el video